Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado, los diplomados y las certificaciones en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx Pues llegamos al último video de esta serie dedicada al Closet Detox, la auditoría y la limpieza de un guardarropa. Para este punto ya auditamos que fue todo el proceso de separación y ahora sí vamos con esa limpieza final y cómo regresar las prendas y un reacomodo. Si no has visto los otros videos de la serie, revísanos porque ya hablamos de la importancia de un Closet Detox de la preparación y de la etapa de separación. Pero para este punto ya te tienes que sentir renovado, renovada, mucho más ligero. Recuerda que este fue el break en el cual nos bañamos y empezamos una nueva etapa con nuevos bríos. Si hiciste bien este proceso, te vas a dar cuenta que es más la cantidad de ropa que sacaste que la ropa que tiene que regresar. Y entonces esto lo que va a hacer es que esas cajas de lo que ibas a donar, regalar o de lo que ibas de plano a tirar, a transformar o a guardar como recuerdos simbólicos, sí hazlo. No dejes esas cajas nuevamente en tu guardarropa. Es este proceso donde tienes que realmente deshacerte de esas prendas. Pero tu Closet sigue vacío y tienes esos bonches de las cosas que sí cumplían con las características de que nos encantaban, tenían un objetivo, nos quedaban y todas aquellas que hablamos. Por lo tanto, ahora irás repasando bonche por bonche de ropa, pero con un ritual imaginario de cómo te vistes todos los días. Piensa que después del baño, cuando empieza tu proceso de vestimenta, ¿qué es lo primero que te pones? Por simple lógica, la gran mayoría empezamos por los calzones. Entonces vas a ir a ese bonche de ropa interior y vas a empezar entonces a decir, ¿estos calzones dónde los voy a guardar? Y empieza con un reacomodo de temas prácticos. El cajón que esté más cercano al proceso de cuando tú te sales de bañar y te secas donde dejas una toalla, ¿a dónde llegas? Suelen ser los primeros cajones, los cajones de arriba. Y así nos iremos parte por parte. Si después te pones los calcetines o después tú empiezas primero con pantalones y después te pones la camisa o al contrario, nadie más que tú sabe tus rituales, los iremos acomodando. Por lo tanto, ya tendrás la cuestión de calzones, calcetines, camisetas, jeans y todo el proceso. Pero entonces vas a ir regresando prendas por prendas, por categoría. No te lleves todo de un jalón nuevamente al clóset. Si no empezarás, imagínense que ya vamos por la parte de camisas. Únicamente vas con las camisas y vas a empezar también acomodar por categorías de las mismas. Puede ser de las más formales a las informales, puede ser incluso hasta por categorías de color. Si estás en la parte de pantalones, tal vez vas a irte con los jeans y después con pantalones de vestir. Y entonces esto también te va a ayudar muchísimo para encontrar después las prendas, para vestirte de una forma más rápida y para cuando llegues de procesos de lavandería, saber en qué lugar va cada cosa y no ese revoltijo que tenemos luego en los guardarropas. Y como fuiste siguiendo este ritual de cómo te vistes, te vas a dar cuenta que al final empiezan las prendas que son más de temporada. Empiezan las chamarras, empiezan los abrigos, empiezan, yo qué sé, dentro del calzado algunas botas o algo muy en especial y en particular. Y esas son las que van a tener menos protagonismo dentro de tu guardarropa o incluso que si tienes el privilegio de tener otro espacio donde se puedan ir, un closet únicamente para esos abrigos es algo que tendrías que hacer. Y aquí es donde también tendrías que empezar a ver qué es lo que te falta. No quiero hablar del tema porque incluso ya le hemos tocado del personal shopping, pero el famoso lacklist o lista de faltantes. En este proceso es donde te vas a dar cuenta que tal vez te faltaba algo en particular y empezarás a comprar a conciencia. Y como última recomendación para cerrar con broche de oro el Closet Detox, no dejes que nuevamente se acumule, que se haga ese pantano para hacer nuestras limpiezas. Esto tiene que ser un hábito. La recomendación es que lo hagas con cambios estacionales. Si vives en un lugar donde hay ropa de verano y ropa de invierno, cada vez que hagas esos cambios es donde haces la limpieza o al menos que la hagas una vez al año. Recuerda que todo esto aparece a profundidad en el libro El Método Porte. Si quieres saber más también del Colegio de Imagen Pública, visita la página imagenpublica.mx. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!